¿Me han expulsado a Hugo? ¿Me lo tengo que llevar al médico? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, qué tienes en el ojo! ¿Alguien te molesta y te metes? Va a haber un castigo aquí, no tengas que esto se va a quedar así ¿Y los exámenes qué pasan? ¿Vas por el buen camino? Porque la música no se ponga tonta, ¿no? Te estás pasando de la raya, que a mí no me toques Hugo, por favor, ¿eh? Hola, chicos. Estamos en la habitación de mi hermana y tenemos que hablar muy bajito porque le vamos a hacer una broma a mi madre Yo le voy a decir a mi madre que me he metido en una pelea en el colegio y me han expulsado Así que, Daniela, que está aquí para hacerme el maquillaje para que parezca que me he metido en una pelea Sí, le voy a hacer tipo un corazón por aquí De los... Hemos practicado, ¿no? Ahí en el brazo Ha quedado muy mal Sí, me parece, mira Este sí parece mal Bueno, vamos empezando, Daniela, maquillándolo Hugo está todo cansado Vale, no Ponte delante, mía ¿No has dormido? En el rojo este, ¿no? ¿Por qué lo tienes rojo? ¿Te has peleado de verdad? No, siempre lo tienes Bueno, venga, vamos a empezar Empezamos con un rojito cremoso porque esto es como tipo crema ¿Me entiendes? ¿Verdad? Con cuidado ¿No tiene esponja? Necesito usar eso Hombre, para que no le metas el dedo en el ojo, básicamente Hugo se va a quedar dormido mientras le maquilla ¿No? No, no Estaba ahí todo relajado y de repente, pin va a tener el ojo morado pero de verdad, vaya Dani, Dani ¿Qué puñetazo es? ¿Ese puño de acero o qué? ¿Te has metido un buen puñetazo, eh, Hugo? ¿Te has peleado alguna vez, Hugo? Eh, sí ¿Puñetazo hace esas cosas? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Por qué? Con el botón de suscribirse Porque le dais demasiado fuerte, la verdad Yo, déjame enterérmelo tanto en el ojo A ver, mira Está quedando un poco decente Ahora vamos con el negro Suavecito, no le des mucho, ¿vale? Y ahora restriégaselo con una punta Eso es tu dedo No, es lo mismo No, no encojas el ojo A ver Hugo te va a quedar dormido de verdad A ver Si ahora te os pego Hugo de verdad ¿Con quién te has peleado? Es que se queda dormido, tío Están dejados, caos, eh Venga, vamos Arriba Bueno, ya me ha maquillado a Daniela el ojo Y bueno, le ha guiado bien Y voy a dejar la cámara aquí Que no se ve Y para que veáis cuando esté mi madre aquí Para esta tarde Que yo ahora me voy Y entré de nuevo ¿No? ¿Qué me ha dejado aquí el móvil? ¿Ahí? Este nombre es tan raro Sí Sí, sí, soy yo La madre de Mateo y Hugo y Daniela, sí Oye, qué raro No me salía este nombre Lo tengo grabado ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Perdona, espera, espera ¿Me lo puedes repetir? ¿Que han expulsado a Hugo? Perdón, una pelea Pues si no se pelea con nadie Vale, sí, sí Le leeré la nota Pero no me puedes dar más detalles De lo que ha pasado No, todo está en la nota Está todo explicado ahí ¿Y cuándo tengo que hablar con la directora entonces? ¿Esta semana? O sea, que está expulsado Hasta que yo vaya al colegio a hablar Pero no me dais detalles de nada Que ya me lo cuenta él Vale, bueno Pues lo hablaré todo con la directora Que me lo explique Porque yo la versión que me va a dar él No lo sé Además me parece rarísimo Yo, Hugo no ha podido tener la culpa No, no, vale, vale Venga, vale ¿Pero él se ha hecho daño o algo? O sea, una pelea Pero... Lo tengo que llevar al médico Ay, Dios mío Vale, vale Ya me tranquilizo Vale, vale Que ya estarán a punto de llegar Y ya me entero Gracias por llamar Vale, venga Adiós, gracias Uf Ay, Dios mío ¿Me han expulsado del colegio? ¿Me han pedido? No entiendo En fin Me voy a tumbar un rato Porque me encuentro fatal Hasta que lleguen Bueno, no Voy a llamar a Hugo Que yo no me aguanto A ver qué ha pasado Que me cuente un poco Me leas, desde luego Ya está bien Ah, me ha colgado Me está colgando Le mando un mensaje Ah, ya están en la puerta Acaba de sumar el team Espero que sean ellos Bueno, locos Aquí estoy En mi habitación ya Y mi madre ha picado Porque uno del team Z Sabe a mí el número Y ha llamado De parte del colegio Diciendo que me han expulsado Porque me he metido en una pelea Y yo estoy aquí En mi habitación Esperando a que entre Segundo que entre Me voy a dar la bolita así Mirar para afuera Para que no me vea el ojo O me tumbo O... Ahora de algo Oye, no sé Hugo Hugo, ¿dónde estás? Aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde? En mi habitación ¿La habitación? ¿Por qué me has entrado? Que he bajado corriendo ¿Dónde estás? En aquí ¿Hugo? Bueno ¿Qué ha pasado? Que me acaban de llamar del colegio ¿Qué? ¿Por qué te has subido a esconder aquí? Eh, mírame la cara Hugo, no me des la espalda cuando te hablo Hugo ¿Y yo? No, y yo nada ¿Qué? ¿No me des la espalda cuando te hablo? ¿Qué te ha hecho el pez? ¿Qué te has metido en una pelea Que te han expulsado del colegio? Que vaya Hugo, que me mires Y me han dicho que me ibas a dar una nota Que me lo han explicado todo en una nota ¿Dónde está la nota? ¿La has traído en la mochila? Hugo, date la vuelta Hugo, por favor, eh Que me hable a mí No estoy hablando con una espalda Que te des la vuelta Hugo, ya Uy, ¿qué tienes en el ojo? Hugo, Hugo Hugo, déjame ver Hugo A ver ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Hugo? Mira cómo tienes el ojo ¿Estás bien? Sí Te han llevado al médico Sí, no, no Tienes el ojo rojo y morado ¿Cómo que no te duele, Hugo? Tienes el ojo morado Que te puede dar un derrame Déjame ver ¿Qué ha pasado? ¿Te has peleado? Sí ¿Con quién? Con un chaval y yo ¿Con quién? Porque me estaba molestando ¿Te te estaba molestando? Sí ¿Has empezado tú la pelea? Lo he empezado más él, pero... ¿Cómo más él? ¿Lo ha empezado? ¿Lo has empezado tú? Me he empezado a molestar Y luego yo le he metido un puñetazo Hugo, por favor ¿Te molestan y has metido un puñetazo? ¿Y el otro niño cómo está? Bien, no está ¿Pero qué niño es? ¿Un niño de tu clase? Un pulso ¿Pero qué le has hecho? ¿El ojo morado también? A ver Hugo, por favor Mira, está todo hinchado Y todo morado Bueno, pero ¿Desde cuándo hay peleas, Hugo? ¿Desde cuándo la violencia es una manera de solucionar los problemas? ¿Alguien te molesta y le metes? A ver, Dami, no Quiero una explicación ¿Esto no es? ¿Desde cuándo te metes tú en peleas? Yo qué sé ¿Ahora qué? Y eso tenemos que ir ahora al médico, cariño, ¿eh? Tienes todo el ojo con el derrame y todo un moratón ahí que no veas Se te va a poner fatal ¿No te duele? No No, sí, lo dices para no llevarte bronca ¿Pero el otro niño entonces? A ver si me va a llamar su madre o su padre ¿Qué le has hecho? A ver Me dijeron que no podía hablar muy bien Que algo le pasaba bien a un tíbul Tenía el ajo morado también Le sangraba la nariz Ya tenía un poco ya torcida O sea, está cebado, fino ¿Crees que es un saco de boxeo? ¿Era cuándo puedes dormir? ¿Cuánto tiempo te han expulsado? Es que no me extraña, cariño Las peleas Nunca son la solución Va a haber un castigo aquí No te creas que esto se va a quedar así A ver, ya para lo que queda el colegio no va a necesitar la cárcel ¿Para lo que queda el cole? ¿Que ya no vas? Sí, hombre Venga, hombre Da igual No, ¿cómo que da igual, Hugo? Nada, da igual, cariño Son tus estudios Vas a acabar el curso así Expulsado por un ojo morado En casa, si ir al colegio Y los exámenes, ¿qué pasa? Mira Te quito el ordenador Te quito la tele No, hombre, no Alexa Y te quito toda la tecnología No, toda la tecnología, Hugo ¿Cómo que no hace falta? ¿Eso que va a ayudar? No, las peleas No, no Va a ayudar a que aprendas, cariño Sí, voy a aprender quitando las cosas Hugo, ¿desde cuándo la pelea es una solución? ¿Cuándo te hemos enseñado eso? Quitando las cosas como una viva de un poco ¿Y qué quieres que haga? Que diga No ha pasado nada Tú tranquilo Tú sigue pegando a la gente Que te expulsen Vas por el buen camino Es que no te veo ni preocupado No te veo ni arrepentido Ni Oye, mamá, me he equivocado Perdona Y no sé cómo gestionar la ira Algo, Hugo Eso no está bien Es que más mira cómo has salido tú El otro niño se estará sintiendo fatal también Pues que la próxima vez No se ponga tonto Que nadie te moleste Que repartes leña, ¿no? Ese eres el malote del colegio Así no vas a llegar a ningún lado, Hugo, ¿eh? Dame el móvil No, y yo No, y yo nada Hugo Hugo, que no me da la gana No Sin móvil, sin ordenador, sin videojuegos No, no, encima no Que me des el móvil, Hugo No, Hugo, no sé de qué te estás riendo No, me parece fatal Me parece fatal No, fuera de la tecnología Y vas a cenar pescadito No Para que se te bajen los humitos Que no Sí, verduras con pescado Ahí te quedas No, no, te quedas en tu habitación No, no, que me llevo tu móvil Que no Hugo, Hugo, déjame Hugo, te estás pasando de la raya No Te estás pasando de la raya Que a mí no me toques Hugo, por favor, ¿eh? Ya está bien Hombre Ahí te quedas Bueno, me voy a quitar esto Y me voy a hacer el tonto Ya lo tengo Ahora voy a pasar por la raya Sin el ojo ¿Qué vas, amor? He dicho que estabas castigado en tu habitación ¿Por? ¿Por qué? ¿Qué te estás grabando? ¿Dónde estás? Hugo, a ver No tienes nada ¿Qué has hecho? Nada ¿Nada de qué? Hugo No tienes nada en el ojo ¿Por qué voy a tener algo conmigo? ¿Cómo que por qué no te has tenido nada en tu ojo? Si tenías el golpe ahora ahí ¿Qué vas? Si eso os sonó ¿Qué soñó al qué? ¿Te has castigado Porque te han expulsado por la pelea? No ¿No qué pelea? ¿Cómo que qué pelea, Hugo? Lo acabamos de hablar ¿Estás loca o qué? A ver, Hugo, ¿qué? Explícame Yo Que esté aquí Que es una broma Que es una broma Y que la pintura es que me la acabo de quitar Y te la has comido Otra broma ¿No te han expulsado del cole? ¿Y no te has peleado? ¿Qué más? Yo cuando me peleo ¿Y quién me ha llamado del colegio? Eh, un team zeta ¿De eso visto? Del team zeta, ¿no? Lo de siempre Yo estoy yo un número raro Digo, será la centralita del cole ¿Y estás maquillado y todo para hacerme la broma? Daniela Hugo, por favor, estoy aquí con fiebre Cuando ya está empezando yo diciendo Esto es un delirio Ya he tenido fiebre, lo he soñado todo Yo estaba aquí tirada ¿Te lo has comido con patada? Hugo, yo vale con las bromas Es que me hacéis unas bromas que Si es más más tengo que yo Pues nada, pues otra revancha Me tendré que vengar otra vez Vale Y bueno, adiós locos Dadle a like para irse a su primeros Y bueno No, a mí no me gusta nada Estas cosas no se juegan Te la he comido Hasta que ve No, a mí no me gusta nada